Sonsa En Pelsen que es mi casa siempre cargo su respaldo hoy marcado Por el nombre de mi clica y en el hombro traigo al diablo bien armado Porque somos pistoleros y a las broncas no me rasgo Y a la loquera también dentro me gusta empiezar Me pase de lavada como un gallo pa' tumbarme Bailo con las más bonitas, me la paso con mi clica Su nombre me gustó el desmadre Soy el de Pelsen ya lo saben y pa' recordarles Estos versos nomás dejo yo para contarles Unas cosas de mi vida, experiencias de algún día Y un brindis por mis carnales Elevado Con los piedros bien arriba voy llenando de humo el carro y bien hondeado Michoacano ruleteando por las calles de Chicago y bien vestido Me ven con ropa de marca pues siempre ha sido mi estilo y con cariño Un abrazo pa' mi madre ya sabe como le estimo Y un saludo al compa chendo sabe que aquí andamos Se agradece lo que hizo ha sido un hermano Gusto tenerlo de vuelta y siempre lo tomo en cuenta Y destapemos las botellas Y a la loquera también le entro Me gusta empiezar Me pase de lavada como un gallo pa' tumbarme Bailo con las más bonitas Me la paso con mi clica Y siempre me gustó el desmadre Música Música Gracias por ver el video.